Estamos yo Puerto Loco 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 como pajarillo Solo buscando salidas alternativas Buscando agua Difícils tareas, pero siempre con expectativas en mi auto drama A veces mataría por tranquilidad en mi salsa Afectos de la vida sin desgracia Gracias a buenas jugadas, pierdes y ganas Por ganas de escapar del mismo alta Se sujeta, pidiendo clemencia a la cabeza No más vueltas, hasta putas de araña Me comen las fuerzas Pero algo siempre queda en la recámara Para darle vuelta a la tortilla y hasta Arrotar la coraza Hoy es el día, aunque la neblina No permita ver con claridad En el cultillo, mi perro guía Más me da cada día Para crear esta risintonía Piloto automático, dejo puesto mi huida Sonrisas de bienestar Ojo que miran hacia el mar Humo en la colina, desde Canarias Me envía mi energía, mis ratas de alcantarilla La selecta, doble jambulo Cali, mabejamo, no de los raros Fox Malte, el fe del apóstol El vicio, el hielo, el rey Claro, lágrima Riz, cualquiera que suba al patín Mi familia, Mario Pajote Tantos como gente me que las inventaré En este pergamino Gente que se cruza y se cruzara por tu camino Artistas, pobres hijos de perro Adoregas a secta Estado táctrico, elástico o subvencivo Abre grande y será esta comuna mental Activación de tu estado anímico Desde adentro A mi jauría no la verás nunca Seguir la corriente Movimiento diferente al resto A veces no comprendo porque espero Movimiento diferente al resto A veces no comprendo porque estamos aquí pero Movimiento diferente al resto A veces no comprendo porque estamos aquí pero ¿Qué le vamos a hacer si no nos escuestaron? Nos sacaron a este mundo sin preguntarnos ¿Qué le vamos a hacer si no nos escuestaron? Nos sacaron a este mundo sin preguntarnos Tecidos Rangos típicos de una urbanidad Corriendo de aquí pa' allá De allá pa' acá Con estrés Crises Ladrones, punteros, borrachos y yonkis Pueblos de revés La jungla Mil personas por metro cuadrado Empujándose, insultándose Pero ¿Qué le vamos a hacer? Es mi camino Así lo elegí Yo lo amo Viajo en jaula Esto es lo que hay Y no me preguntaron ¿Qué le vamos a hacer si no? No, no Nos sacaron ahí con las tochas viejas Nos sacaron hasta la mierda sin preguntarnos ¿Qué le vamos a hacer si no?